Bueno, ya lo ha dicho el Ministro de Economía, hemos pensado al momento de dar esta norma en que sea un beneficio para los independientes, en el sentido de que tenga un tema previsional para su vejez, porque muchas veces no pensamos en eso, no hay una cultura de planificación previsional, y en consecuencia llegamos a la vejez sin tener absolutamente nada que nos proteja. Pero como ya lo ha dicho, también esta norma es perfectible, y seguramente vamos a recibir aportes para ver cómo podemos perfeccionar y que esta no genere inconvenientes para los trabajadores independientes. Lo que queremos es generar protección para ellos, que tengan además una presión de sobrevivientes, sea pensado en que esto sea un beneficio y no constituya un perjuicio. ¿Y usted cree que sea saludable que se postere esta discusión para el próximo año como están solicitando en el Congreso? Mira, hay que evaluarlo, hay que evaluarlo todavía, yo creo que el día de mañana, que seguramente habrá el próximo mío con el que habrá un Consejo de Ministros, lo podemos conversar, porque como decimos, y el propio Ministro de Economía lo ha mencionado, esto es una norma que puede ser perfectible, seguramente van a haber algunas cosas que podemos ir moderando o estableciendo, pero lo que creo que es importante que se sepa de esta norma es que se ha pensado en que sea un beneficio para los trabajadores independientes en su vejez. Cuando alguien lo pone en voluntario, nadie toma en cuenta, porque no tenemos una cultura previsional, de ahorro previsional, y eso es una realidad. Ministra, sin embargo hay un gran rechazo de parte de los trabajadores independientes. Justamente, por eso que yo creo que debemos comunicar los beneficios que tiene esta norma y señalarles que lo que estamos haciendo es tratar de cuidar que ellos tengan en su vejez algo que haga sostenible su vejez y no pensar solamente en una pensión 65. Pero no es decisión de cada trabajador, no es decisión hacerlo obligatoriamente, no cree que es atentar contra sus derechos. A ver, y los trabajadores dependientes, los trabajadores dependientes son asegurados obligatorios, porque lo que el Estado tiene es una obligación de prever el tema previsional. Pero que lo haga... Yo creo que podríamos caminar en ver, de repente hay, por ejemplo, trabajadores dependientes, pero que adicionalmente también realiza una labor independiente. Yo creo que esos supuestos son aquellos casos... Porque sería doble aporte, ¿no? Así es. Entonces creo que hay casos especiales que deban modificarse, que deban evaluarse. Pero, como les digo, este es un tema que en realidad ha liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Supremencia y Banca, que esto seguramente van a tener que dar la explicación que corresponda. Tengo entendido que el superintendente de Banca ha sido invitado al Congreso y yo creo que en ese espacio también podrá brindar... Ahora, si propósito resista, otra observación es... Se espera el próximo Consejo de Ministros, sin embargo, es fin de mes y hay miles y miles de estos trabajadores que están a la espera de una respuesta del gobierno. Mira, este martes yo creo que va a haber una... va a también presentarse, como les digo, el superintendente de Banca y supongo que van a tener que tratar este tema de aportes. En realidad este es un tema que es liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas porque es un tema que ha salido en este conjunto del normativo. Se dice que los más beneficiados son las AFPs, Ministra. Otra observación es, por ejemplo, que estos independientes ya pagan el impuesto a la renta y agregarles el pago de los beneficios que van a tener eleva al 23%. Todos los ciudadanos estamos afectos a pago de aportaciones... Ahora, Ministra, las instituciones públicas que supuestamente son recaudadoras en este momento desconocen, no saben cómo pagar, cómo cobrar la comisión, cómo pagar a los trabajadores independientes. Es un desorden, es un caos lo que se está viviendo en las instituciones. En realidad no creo que sea un caos. Yo creo que es un tema de que es algo diferente, es algo nuevo y siempre toda una medida que es inicial genera, primero, por un lado resistencias y por otro lado también, seguramente, como es algo nuevo, va a tener que tener su ordenamiento en el tiempo. Gracias por ver el video.